Cae la noche Me da miedo si miro al suelo más Padre nuestro que estás arriba Me tienes que escuchar Cuando escribirás un cuento Que cuente las cosas que yo siento Cuando darás a mi padre Un poco de tiempo para hablarme Cuando pasará Cuando pasará Cuando llegará un buen día En que pueda irme con mi padre a pasear Cuando sentiré sus pasos Que junto a mis pasos me acompañen al andar Jocando en la ciudad Sin calles que cruzar Jocando en la ciudad Sin calles que cruzar Cuando darás un nuevo cielo Para que la paz levante el vuelo Cuando curarás la guerra Que si tú no puedes no hay quien pueda ¿Cuándo pasará? ¿Cuándo pasará? ¿Cuándo pasará? ¿Cuándo pasará? ¿Cuándo llegará un buen día en que pueda irme con mi padre a pasear? ¿Cuándo pasará? ¿Cuándo pasará? Cuando sentiré sus pasos Que junto a mis pasos me acompañen al andar Jocando en la ciudad Jocando en la ciudad Sin calles que cruzar Buenas noches, que descanses, yo voy a dormir Hasta mañana, Padre nuestro, no te olvides de mí Solo te pido que mi sueño se haga realidad Y mañana cuando despierte, no sea un día más La, 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 la ¿Cuándo un besará? La, 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 la ¿Cuándo un besará? La, 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 la ¿Cuándo pasará?